El arte puede ser todo lo que el hombre hace, en el cual aplica, pues, tanto conocimientos, habilidades, llamar. El arte debe ser provocador, debe crear conciencia. Creo que la gente que se dedica a hacer arte no es de la gente que le interese a hacerse rico con una obra, sino le da más importancia a lo que va a significar esa obra en su entorno, en su ciudad. De repente, pasan a segundo plano las cuestiones económicas. Y a veces, con tal de realizar la obra, dispone hasta de sus medios económicos para poder lograrlo. ¿Por qué? Porque no hay apoyo. A veces sí es difícil mantenerse en esta profesión. Y vienen como gente, de cierta manera, loca. Que arriesgan otras cosas que no son del interés común. Bueno, técnicas algo que tiene que ver con las artes. Si no... ¿Cómo? ¿Quieres ser pintor? Híjole, pues te vas a morir bien, bueno. Amigos extranjeros han manifestado que todo lo que hacen los mexicanos, lo hacen de una manera artística. Entonces yo creo que a veces conviven tanto con eso, que no pierden de vista. Es tan cotidiano a veces el arte, la cultura de México que es tan rica, que pasa desapercibido. No hay más importancia a obras sin ningún beneficio social. Hacen ver como que la cultura es aburrida. Por lo menos no estamos como estamos. Siempre hemos tenido esa actitud hacia lo que es de otros países. Las propuestas de otros países, o sea, extranjeros, pues como que damos más cabida y más valor que tenemos en casa. Los expertos, los expertitos sobre la cultura mexicana mayormente son extranjeros. Son gente que le da un valor muy, muy, muy grande a lo que es nuestra cultura. En la reunión, como te decía, hay lugares, espacios, personas, que aun así están en contra de la corriente. Le dan cabida, no? Las diferentes manifestaciones de arte. Sería importante que a medida de lo mexicano le damos un valor y se involucra en lo que es la cultura, las artes, tanto pasadas como actuales, porque seríamos un país con mexicanos mejor formados, con mejor criterio.